Baita, le baila, mama, baila, me heque, por que bailando, me heque, me heque, me heque, me heque. ¿Dónde estamos, me hequeo? Yo quiero lo nuevo, me hecoso de ahora, yo soy el pe实ero, hasta la calcola. los niños nuevos, las cosas y ahora, los sueños de tierra, hasta la tapora. Ay, que no está la tapora, que no está la tapora, a bailar con tu y la tapora, hasta la tapora. Ay, que no está la tapora, que no está la tapora. Te vamos, te baño, te va a llorar, hasta la tapora. Ay, que no está la tapora, que no está la tapora, hasta la tapora.